Bueno, buenos días, muchas gracias por la audiencia, ¿verdad? Para participar en esta actividad, vamos a estar acá. La idea de esta reunión es asumir de la directoría, ¿verdad? Que nos invitó a acercarnos a cada uno de los centros y los campos para poder compartir con ustedes de una manera más cercana en asumir un espacio laboral, lo que es la unidad de la investigación laboral. Esta unidad está conformada con nosotros, está acá presente, ya nos presentamos, en un momento esta grabación va a ser observada, mi nombre es de la iglesia, mi compañera Igui Naranjo, mi compañero de todos. La idea de realizar esta visita es informar a la comunidad institucional sobre la existencia de esta unidad, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta visita, además de informar a quienes también replicar a otros compañeros, ¿verdad? Posiblemente no están acá presentes, porque en algún momento pueden ingresar a este centro de traer que existe esto. Nosotros partimos de la campana, que se realizó el año pasado, en octubre del año pasado, donde se empezó a circular, circular, a medio de correos electrónicos, que era la unidad. Así es como nos estamos abreviando, para hablar sobre lo que es la unidad. Entonces quisiera saber si dentro de esa promoción, si en octubre, si usted estudió el conocimiento, al menos, de que la unidad existía. O sea, si vieron algún correo, como en octubre del año pasado. Bueno. ¿Qué es la unidad institucional en destinación a la persona laboral? Es una unidad institucional, asistida a la rectoría, y aquí también, aquí sí es importante hacer la diferencia, porque a nivel institucional nosotros hemos tenido que trabajar con comisiones. Y en este caso, lo que nosotros queremos presentar es una unidad, no una comisión, sino una unidad institucional, asistida a la rectoría. Y esta aclaración la hacemos, porque ya no hemos vivido en otros momentos. Esta gira, estamos pensando en esta visita, ya la realizamos en otros espacios, y la gente la relaciona siempre con un departamento, o la relación a con, ¿verdad? Es importante que la aclaración. Nosotros somos los encargados de aplicar el procedimiento, la comunicación y la técnica, para la atención de derechos y acciones preventivas en materia de personalidad. En el 2021, en el 2020, perdón, junio del 2020, se aprobó el reglamento contra la persona laboral del TEC, y a raíz de eso se creó la unidad institucional, que es el de la rectoría, como les decía, es una unidad institucional, tiene un enfoque de trabajo integral, en este caso, las personas que están acá representadas son posicionales de psicología y posicionales de derecho. La idea es que se tenga ese abordaje interdisciplinario dentro de las denuncias. Esto se crea, a esta manera se crea para la prevención y para la intervención de la acusación laboral, específicamente en el artículo, en el capítulo tercero, que existe en... Ok, gracias. que corresponde a la descarga, la primera cosa laboral, se fundamenta la oportunidad que nos da a nosotros el reglamento de poder realizar capacitaciones, campañas de promoción, y todo lo que tenga que ver en relación a la prevención de la acusación. ¿Verdad? Este espacio, ¿verdad?, que estamos teniendo hoy acá, para esa línea, esa línea de prevención, de capacitación, sin embargo, la actividad que estamos realizando hoy es simplemente informativa, en relación de lo que es la unidad. Ya propiamente, en temas de acoso laboral, pues vendrán otros momentos o oportunidades en las que vamos a tener que dar una capacitación más específica. Todo esto está ya dentro de un cronograma de acción, de la campaña de promoción, de esta unidad, y ya estaremos hablando de la tercera etapa. La próxima semana, por eso era necesario que se está visitando hoy, ¿verdad? La próxima semana, ya iniciamos con la segunda etapa de promoción, que ustedes van a seguir vinculando y van a seguir correos electrónicos por lo institucional. Ustedes van a poder ver algunos videos o algunas gráficas y algunas cosas. ¿Verdad? Entonces, como ya llegamos a esa segunda etapa, le vamos a traer las visitas, ¿verdad? Aprender en este caso. Invitarlos a que hacen atención a esos correos, ¿verdad? Y que se puedan informar. ¿Cuáles son las opciones de nuestra unidad? Bueno, nosotros las estábamos dando anteriormente. A nosotros nos corresponde para nuestra campaña prevención y otras acciones preventivas. Por ejemplo, en octubre del año pasado, cuando estábamos dando por inaugurada nuestra unidad, realizamos una conferencia internacional en relación al tema de amor. Esa conferencia está cargada en la página web de la unidad en el sitio web institucional. podría consultarlas para el necesario y se va a informarse un poco más sobre este asunto. Para esta semana, de hoy en ocho, para esta próxima etapa, tenemos un simposio con también participación de correntes internacionales y nacionales por el objetivo de que la capacitación no solo se entienda como una capacitación en horas de días específicos, sino que también si está a su gusto para poder conectarse después o en vivo para poder informarse también. Realizamos las investigaciones correspondientes siguiendo el debido proceso. El reglamento nos da la pago a la que para poder intervenir en este caso en este caso la obra tiene que haber una denuncia. Entonces, nosotros realizamos el debido proceso y por eso la coordinación de esta unidad en cuanto a la interdisciplinaridad. Proponemos las medidas populares para que se salga de la que corresponda al proceso de denuncia y emitimos un informe final realmente fundamentado para recomendaciones procedentes. Además, nos corresponde la custodia de los expedientes de estos procesos. Bueno, el equipo de trabajo lo mencioné anteriormente. Sin embargo, aquí es importante que ustedes sepan nuestro contacto. Es unical, arroba, y ser, y ser. Igual los periodos que se van a circular a partir del otro o de la otra semana durante todo un mes de mayo vienen de esta de esta de esta de esta de esta palabra. Para nosotros como unidad adscrita a la rectoría es muy importante que podamos por lo menos comprender por qué es que existe esta unidad, por qué es una unidad especializada contra el acoso laboral y también poder educarnos en usar correctamente el concepto o el término de móvil. Hay una característica muy propia de nosotros como personas costarricenses de querer buscar la traducción de un término, ¿verdad? Pero en algunos casos no nos resulta tan conveniente, entonces usamos el anglicismo de manera indeterminada y podemos vivir con él sin ningún problema. Pero pareciera que para cuestiones técnicas de carácter formal necesitamos la traducción y el móvil es un concepto científico que no puede ser traducido porque requiere el nombramiento de muchos verbos que son los que le dan significancia a una dinámica que habla de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Entonces, si quisiéramos traducir móvil tendríamos que decir agredir, asediar, humillar, amilanar, perseguir, instigar, etcétera, a una persona o a varias. Por eso es que el móvil es un concepto de carácter científico y que en algunas, por ejemplo, condiciones particulares donde se debate si debemos llamarlo acoso laboral, también entonces tendríamos que pensar en los muchos otros sinónimos, psicoterror organizacional, perversión laboral, la plaga laboral del siglo XXI, acoso y violencia laboral. Tendríamos que hablar de muchas extensiones que hacen a esta dinámica que es violencia psicológica ejercida por personas en lugares donde lo que hacemos es trabajar. A mí no me hace móvil mi hermano ni mi hermana, a mí no me hace móvil el vecino del frente, a mí no me va a hacer móvil alguien en un centro comercial o en media calle. Me pueden acosar, me pueden hostigar, me pueden asediar esas personas, pero en el lugar de trabajo mis compañeros y mis compañeras, mis subalternos si los tengo o mis jefaturas me hacen móvil, comúnmente conocido como acoso laboral también en la literatura nacional e internacional. Esa es la primera aclaración por la que nace esta unidad como una unidad especializada porque existen muchos tipos de violencia como riesgos psicosociales por trabajar. Trabajar tiene un riesgo. Así como tiene riesgos de luz, de exposición a los rayos del sol, de contaminantes por limpieza, por trabajo, de espacio físico, existen los riesgos psicosociales. Todos estos que tienen que ver con cómo nosotros como personas trabajadoras las condiciones de nuestro trabajo, el ambiente de nuestro trabajo en términos de las relaciones pueden suponernos un riesgo, un riesgo emocional. ¿Cuáles riesgos psicosociales ustedes pueden identificar y que son con los que más nosotros probablemente tenemos cercanía como personas trabajadoras? Estrés laboral, síndrome de desgaste ocupacional o síndrome de quemado o todo el mundo lo nombra en inglés el burnout o el síndrome de burnout. Ese, esos son riesgos psicosociales. Pues el mayor riesgo psicosocial que tenemos por venir a trabajar y el más violento es el móvil, es el acoso laboral. Entonces, estamos aquí como unidad porque existe un riesgo real de que las personas funcionarias de UTE podamos ser víctimas de acoso laboral o de móvil. ¿Por qué? por venir a trabajar. Esto es importante porque nos obliga como institución a atenderlo. Los riesgos psicosociales están normados hace muchos años, en Costa Rica nuestra aseguradora laboral también los tiene regulados y el móvil ha sido uno de los últimos que se ha incluido en esa vigilancia de la salud laboral en términos de la violencia. Eso fue lo que nos trajo el convenio 190 de la OIT, que es lo más recién, que es el convenio para poder erradicar la violencia en cualquiera de sus espectros contenido del acoso en el ámbito del trabajo o en el mundo del trabajo como se habla hoy día. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que por primera vez ese convenio nos permite entender el acoso laboral o el móvil dentro de una definición que incluye el carácter de género, así de amplio, por eso se habla del mundo del trabajo. Entonces, si hablamos del tecnológico de Costa Rica, estamos diciendo que somos personas pioneras que como institución, a pesar de las dificultades que hemos tenido, de las falencias que hayamos encontrado en la gestión de violencia o de maltrato de las personas trabajadoras aquí, sí se han querido generar acciones afirmativas para poder hacer algo. Acciones que probablemente a nosotros nos vayan a molestar o nos parezcan insuficientes, pero que se han podido haciendo y una de esas culmina con la creación de esta unidad. Para eso, nació el reglamento del que les habló Nelson y en el artículo 5 nosotros, TEC, comunidad TEC, tenemos nuestra propia definición de móvil. Vean ustedes que es importante tener en cuenta que no estamos hablando de que ustedes y yo tuvimos una discusión de que algún compañero o compañera indistintamente del lugar que ocupen en la jerarquía de esta institución tengan un roce, una desaveniencia, uno no tiene por qué estar de acuerdo con todas las personas con las que trabaja, pero eso no quiere decir que nos maltratemos por no estar de acuerdo. Ese conflicto bien llevado por las autoridades, por las diferentes jefaturas, por las direcciones, por las coordinaciones, por las supervisiones y entre los mismos compañeros, sería un conflicto en el que ustedes y yo, las personas involucradas, simplemente determinamos que podemos seguir trabajando, no nos vamos a obstaculizar en nuestro trabajo, pero no nos vamos a matar tampoco. En términos bien literales, ni te voy a violentar emocionalmente, ni te voy a violentar obstaculizando tu trabajo, yo simplemente coordino con usted y coincidimos en que no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero podemos rendir nuestro trabajo, hacer el trabajo en equipo que se necesita, ayudar al resto del grupo y sacar la tarea técnica. Eso sería un conflicto. El tema es que cuando eso no se logra dirimir y las autoridades y las personas en igualdad de condiciones no logran salir adelante y una de esas partes, teniendo un grupito que la apoya, empieza a orquestarle todos los días a cada rato por distintas formas en distintos medios, incluyendo los digitales ahora que nos fuimos a teletrabajar, a un compañero o a una compañera cada vez que pueda y de todas las formas que le sean posibles y la gente es absolutamente creativa, estamos hablando de móvil. Ven ustedes que entonces es un acto reiterado, hay una especialización en las personas que lo hacen, buscan no dejar huella y así está formado en nuestro artículo 5 que ahí les dejamos para que ustedes puedan hacer su interpretación y poderlo revisar como parte de no alegar desconocimiento en esta materia. ¿Por qué es importante entender que es una violencia extrema dentro de estos riesgos psicosociales? Porque son situaciones que se van a sostener en el tiempo y algunas personas acá en la comunidad texte podrán cuestionar bueno, pero ¿por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que podamos probar que ha venido haciendo daño. Alguien podrá decir ¿y qué pasa si en algún momento yo tuve un tiempo muy convulso con una dirección? Esa persona se fue o ese compañero hizo una permuta y se cambió de lugar por alguna razón dejó de meterse conmigo y después volvió. Esa continuidad, esa posibilidad de documentar que las situaciones que le vienen haciendo se han mantenido en el tiempo aunque haya habido un impasse son sujetos de observancia de una conducta de acoso que tendríamos que aprender nosotros como personas funcionarias dentro de una cultura preventiva a documentar todo lo que nos sucede a no considerar cotidiano ni normal malos tratos malas acciones comunicaciones que me llevan al error liderazgos que son violentos situaciones de las conversaciones ordinarias de nuestra jornada laboral en las que yo no considero que haya una situación que yo deba asumir ni mucho menos aguantar gritos malos gestos acciones violentas físicas que parecen muy cotidianas y que uno interioriza como persona trabajadora que es que ese jefe o esa jefa es así o que es que ese compañero es exclusivo o exclusiva ningún maltrato tiene justificación entonces por eso tenemos que ir identificando esa cada rato es con circunstancias muy particulares cada vez que puede lo hace a veces con testigos la mayoría de ellas sin testigos ojo con esto es importante porque esta violencia tiene la particularidad dentro de la creencia popular de que no es posible probar el acoso laboral pero el acoso laboral es objetivo y es real lo podemos documentar no es sencillo no, no es sencillo nosotros seríamos ilusos comunidad en venir a decirles a ustedes así es facilísimo probar acoso laboral vayan y denuncien no, no podemos seríamos así responsables pero sí, sí se puede hacer y sí se puede documentar ¿por qué hablamos de que hay una situación de poder? porque aunque sea un compañero igual que nosotros no tenga categóricamente dentro de la estructura del texto una posición jerárquica que dé poder la forma en la que me trata las cosas que me hacen me subordinan emocionalmente acuérdense es violencia psicológica entonces ya yo no me siento en capacidad ni de llegar a conversar a mí me da miedo esa persona me intimida y no es porque yo sea débil no tenga una buena personalidad mi carácter sea suavecito no, no nos equivoquemos no estigmaticemos puedo ser una persona que todo el mundo me reconoce en la comunidad TEP como la que no se deja o el que no se deja de nadie y de repente empiezo a sentir y a escuchar comentarios de compañeros que me dicen ¿cómo te dejaste? ¿pero cómo vos permitís que te hagan estas cosas? no, yo no las permito la capacidad que tiene la otra persona de ejercer poder psicológico sobre mí me vulnera y me lleva a introyectar culpa a creer pensar y sentir que lo que me pasa me lo merezco que hasta puede estar bien porque yo soy torpe porque me he vuelto vaga y empiezo a justificar que mis acciones esas por las que me recriminan tienen una razón de ser a esas cosas que van ejerciendo poder emocional sobre mí tengo que prestarles atención entonces toda manifestación incluyendo los medios digitales que muchos y muchas los hemos experimentado whatsapps a toda hora correos electrónicos pero indiscriminadamente entre lunes y lunes si es feriado si fue semana santa si salimos en el periodo de descanso en diciembre o sea nunca se terminó la jornada esta persona me escribía como si yo estuviera en el TEC trabajando y esperaba que le respondiera como si yo estuviera en el TEC trabajando y me sancionó y me recriminó por no hacerlo no hay una justificación pero esas ambivalencias tienen que ser observadas con mucho cuidado para saber si en su recurrencia si en su permanencia si sostenidas en el tiempo reúnen estos requisitos que hacen al concepto de acoso laboral porque esos serían criterios que están estipulados en nuestro reglamento TEC para poder saber si estamos ante un caso observable de una situación de móvil o acoso laboral situaciones que se dan en el tiempo situaciones que podemos ir documentando acciones gestos manifestaciones llamadas telefónicas formas formales e informales de comunicarse conmigo si es el whatsapp si es la intranet cualquier cosa la petición para poder nosotros observar y empezar a ser sujetos que prevenimos esta cultura violenta es tener bitácoras de incidentes documente guarde copia de las cosas que le pasan escriba en un diario personal digital o en físico me dijo me hizo estaba presente tal persona yo vi que pasaba fulano o sultana tal vez pudo haber escuchado estas fueron las palabras que yo escuché que me dijo las entre comillo a tal hora en tal lugar en un pasillo en media grada en la soda esto tengo que documentarlo probarlo va a llevar un proceso pero no es imposible entonces hay criterios que debemos de ir observando y que para eso esta unidad está llamada dentro del reglamento dentro de una cultura que ahora él te quiere crear de prevención de riesgos psicosociales de este que es el peor les decíamos al inicio que esto nace porque existen situaciones que se vinieron dando y que se documentaron para poder considerar que el TEC era una institución donde las situaciones laborales podrían estar degenerando en este riesgo psicosocial no es cierto que no han habido casos no es cierto que no los van a ver pero lo que ciencia se procura también con esta unidad es poder prevenir al máximo que estas cosas sucedan a ustedes pueden empezar a gastarles un acoso los compañeros que sería el horizontal las jefaturas que es el que casi siempre conocemos pero lamentablemente como funcionarios y funcionarias públicas lo que más vamos a observar siempre va a ser o el ascendente son las personas subalternas que nos sumamos porque no nos gusta el cambio de autoridades porque no nos gusta la nueva coordinación porque no somos amigos o amigas porque por razones que solo nosotros conoceremos no nos interesa que esa persona nos venga a liderar ni a las personas que traiga para hacerlo entonces nos sumamos y hacemos un móvil ascendente también está el que es de la jefatura a los compañeros o a los subalternos lamentablemente es muy común en nuestras instituciones públicas pero eso no quiere decir que el que se da entre compañeros y compañeras no existe alguien puede tener nuestro mismo rol sin embargo por una cuestión de cargas laborales le pedimos que coordinar aunque no exista como perfil de puesto y no se le pague diferente tendrá que hacer dos o tres cositas más que además es mantener una información con alguna jefatura y ayudarnos a nosotros como equipo a condensar la información en términos muy populares dirían algunas personas que han sido víctimas se les sube el puesto y se le ocurre que tiene poder para empezarnos a maltratar ahí ese poder que no está dado por la jerarquía pero que nosotros legitimamos el grupito que se asuma a esa persona legitima esas acciones le hace el trabajo empieza a minar la estabilidad de alguno de nosotros o de alguno de nosotras y es donde tenemos que tener cuidado porque estas tres condiciones pueden hacer uno mixto empezaron los compañeros pero se unió la jefatura o empezaron los subalternos y se unió un compañero y ya no supimos de dónde venían y quiénes eran los que nos estaban haciendo acoso por eso la recomendación es a documentar todo lo que sea posible porque esas situaciones van a buscar dentro de las muchas conductas que existen de acoso laboral organizar las acciones para violentarme laboralmente a mí como persona para perseguirme laboralmente a qué horas hizo cómo hizo a quién le dijo dónde está el documento es una persecución continua o una violencia continua la violencia puede ser hasta muy muy especializada me ignora diríamos me ningunea yo soy ninguno estamos aquí conversando ustedes alguno levanta la mano yo sigo hablando veo que tiene la mano levantada me importa lo ninguneo nunca le di la palabra como si no existiera es su violencia la mejor forma de violentar a alguien es ignorarlo hacerle sentir que no existe que no es nadie que no está la persecución probablemente nos suene más sencilla de reconocer todo el día me están persiguiendo pidiendo instigando para que yo entregue informes o esté dando cosas y me están encima la discriminación laboral tiene una observancia particular recuerden que con el y aquí está el compañero con la reforma procesal laboral de 400 en adelante existe un apartado específico que norma a las personas trabajadoras y a los empleadores sobre el tema de discriminación laboral pero en este riesgo psicosocial las acciones que buscan discriminarme son parte del móvil no son ese riesgo psicosocial o esa violencia como la discriminación que ya está tipificada a mí me pueden discriminar y no necesariamente me están haciendo acoso laboral solamente se me discrimina y por eso cada caso debe ser observado pero si dentro de las conductas de este acoso o este móvil que yo sufro está la discriminación esa es una conducta del móvil y vamos a tener que observarlas con mucho cuidado a todos los compañeros les dan la posibilidad de participar y cuando yo también quiero participar por alguna razón que no se sabe explicar se me discrimina junto con las demás conductas no me ponen atención me ningunean dicen que es que mi trabajo está inferior al de los demás pero resulta que tengo la misma calificación es más yo hice el trabajo con ellos ¿cómo va a ser el mío diferente si es un informe conjunto? estas son algunas acciones a las que tenemos que prestarle esta atención me entorpecen el trabajo o hay inequidad o hay una sensación o una motivación de desprotegernos y los agravantes son los que están ahí señaladitos en esa diapositiva como en gris buscan abusar de la relación de poder buscan dañar e incapacitar permanentemente de la persona funcionaria se puede utilizar amenazas intimidaciones o acciones o en algunos pocos casos pero no es que no se da podemos tener violencia física y no es que nos dimos de golpes es eso que hemos naturalizado también es la típica persona que tira las cosas que le pega una pared que arroja una puerta que le pega el escritorio que tiene esos gestos que uno siente que le van a pegar como es así y gris así ¿verdad? esas que tiran las manos y uno sabe si le van a pegar no normalicemos esa es la razón por la que existe esta unidad en el tecnológico y bueno finalmente todo lo que no constituye un acto de acoso laboral o de moving que tiene que ver con ejercicio legal y que Luis va a andar un poco más en esta discusión de por qué es que esta unidad vino de manera especializada a la rectoría a poder tratar de ordenar un poquito en términos de ese conocimiento bueno así como Ingrid describió una serie de conductas que constituyen acoso laboral hay una serie de conductas que serán normalmente en la administración pública que no constituyen acoso laboral recordemos que a nosotros se nos contrata y que existe en este caso un contrato colectivo por la convención colectiva donde están circuladas no solo nuestros derechos sino que también hay obligaciones entonces aquí me toca como representante de la administración hacer que esas obligaciones laborales cumplan pues a las jefaturas entonces esa jefatura en el ejercicio de su poder porque tiene un poder pegado tiene que llevar a cabo las acciones que podrían eventualmente ser consideradas con nosotros pero que técnicamente no lo son están por ejemplo los actos dirigidos a la propuesta disciplinaria que legalmente nos cuesta o sea que en este caso siguiendo el proceso se nos somete a un procedimiento disciplinario luego está la regulación de la exigencia de la salud para que el trabajo y el movimiento de la institución vamos que nosotros tenemos que llegar siempre a las 7 y media de la mañana a las 8 a las 8 a la hora que hayamos pactado con el representante digamos de este si nosotros no cumplimos con eso de esa hora entonces esa jefa está obligada prácticamente a decir mire por favor sabe que usted dentro de las 7 y media y yo no estoy viendo que llega siempre a las 7 y media que no vean los indicadores yo le pido un favor que este a las 7 y media que no responda entonces si eso se repite la persona no va a decir mire si constantemente mi jefe exige que yo echa la obra que no está trabajado entonces tiene que hacer el trabajo y eso no si estoy a punto laboral también tiene la posibilidad de elaborar circulares y memorándum que entiendan a la mejor a la mejoría del servicio en este caso es un memorándum normalmente pero van dirigidos a toda la comunidad pero también puede ser un memorándum con una carta o un poquísimo dirigido a la persona o que llegue a cabo de la misma manera posible cuando cometemos una falta tipo laboral se echa a mecanismo que en términos muy genéricos se llama debido proceso que está regulado en los cuerpos activos y que son una serie de pasos para que eventualmente se nos someta a una sanción también en este caso esas actuaciones administrativas que tienden a buscar que ser una sanción que hemos cometido obviamente dándonos la posibilidad de defendernos esos dejan y nos esas acciones no constituyen por su laboral tampoco pero ojo también podría darse como manifestación de la cosa laboral que a una persona le habrá cinco procedimientos seguidos ¿verdad? eso también hay que tener un principio de hacer ahora si digamos que como ha pasado en el que yo conozco caso de un trabajador se ausen todos los días una semana se le abre un procedimiento las siguientes semanas se ausen para los dos días se abre un procedimiento dentro de un mes se ausen todos los días más y se le abre un procedimiento y hay tres procedimientos pero hay una causa justa para iniciar un procedimiento ¿verdad? y eventualmente un abogado podría recomendar a que culpule las tres causas un procedimiento de los tres pero bueno se le abre un procedimiento tres causas las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas con los reglamentos y las cláusulas de trabajo se parece mucho a eso vamos a ver digamos que una persona que trabaja en constratería tiene como exigencia que se le tiene que trabajar con zapatos de oscuridad dependiendo de donde las hago y esa persona no quiere con las zapatos de los reglamentos que son muy pesados es muy calientes muy poco el jefe puede decirle constantemente y a veces 60 detalles que pongan los zapatos de trabajo si hay digamos otra persona que está ahí no nos ocupa está es que es la trabajadora se le exige no puede decir es que a la otra persona no se le exige pero es que la otra es en oficina se está en bodega entonces tiene que usar no importa las veces que se lo pegan hay un no porque en ese caso la jefa es una aplicada y bueno en general digamos todos esos actos administrativos de las de las paturas como representantes patronales para hacer que nosotros hablamos de las opciones no son actos laborales eso sí en verdad cada caso se debe analizar siempre desde una forma casuística o sea podemos decir que si a alguien se le exige constantemente que cumpla con su trabajo eso lo constituye la persona lo hará por sí pero si analizamos el caso ya dependidamente de usted la sentencia sí se puede ya que no hay digamos una forma secreta que se pueda aplicar a todos los trabajadores digamos en todos los casos en todo caso siempre es importante tener en cuenta que cada situación que se presenta es individual que cada situación que se presenta es individual pero lo que sí tenemos claro es que nuestras departuras están en la obligación no es ni siquiera un derecho es una obligación exigirnos el cumplimiento de nuestras opciones si nosotros dejamos de cumplirlas y esto no constituye acoso laboral por último por último para cerrar mi participación comentarles que si bien es cierto no existe a nivel nacional una ley que regule el acoso laboral como si la hay de los pigamientos sexual hay instrumentos internacionales que en forma muy genérica pero muy precisa también hablan de los derechos que tenemos nosotros como trabajadores a vivir en un ambiente de trabajo sano todo esto que se está viviendo hoy día sobre este avivamiento este renacer digamos de los conceptos del acoso laboral móvil se da porque nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y este ambiente sano incluye el trabajo y no es solo estar sano ¿verdad? sino es estar también a gusto en el trabajo trabajar con paz con tranquilidad que no se metan a tratos discriminatorios a tratos de migrantes etc. dichosamente en el tecnológico y que esto ya Ingrid lo mencionó somos pioneros tenemos una normativa específica que regula esta situación del acoso entonces en eso sí nos podemos sentir muy orgullosos que ya hemos sido reconocidos incluso a nivel internacional como los únicos casi que a nivel iberoamericano en que contamos con este tipo de instrumento y con una unidad especializada en el sector bueno ahora paso la palabra a Nelson para que nos comente sobre las consecuencias del acceso laboral en la organización y en nuestro trabajo sí bueno en relación con lo que mencionaba Luis también aquí es importante que regresemos todas estas prácticas institucionales que se han tenido que han sido normalizadas hace muchos años hay que muchas veces las personas creen que tenemos el derecho a porque así se ha hecho durante muchos años pero que son prácticas que van contra esa política o esa cultura cuando se habla sobre el móvil y las consecuencias del móvil es un mal que afecta a dos así es como lo hemos nosotros expuesto en razón de que afecta a la persona y afecta a la organización y afecta a la persona desde el área biológica psicológica o social porque como bien lo mencionó Iri en su momento en su presentación lo que la evidencia psicológica busca es afectar la autoestima la autoconfianza la autoconfianza de esa persona al sentir que no es que no es una buena trabajadora que no cumple que pareciera que ya no soy responsable que ya no soy la persona correcta todas esas cosas que pueden afectar la autoconfianza de la persona afecta la sexualidad trae problemas con la familia con terceros muchas veces uno escucha personas que han tratado por procesos de estos donde si no cuentan con un arma suficiente de apoyo llegan a las familias donde también son como otra vez usted con ese cuento no puede ser se tiene que defenderse se tiene que hacer esto se tiene que hacer lo otro lo que busca un móvil es que la persona renuncie a su trabajo deje de su trabajo en el sentido de que ya sea de que por ejemplo cuando estaba compañera con los tipos si es un móvil ascendente esa jefatura termine su jefatura deje renuncia a su jefatura porque el depotado no lo aceptaba y el objetivo era ese renunciar a la jefatura o como descendente la persona termine renunciando a su trabajo entonces cosas como esta la tensión nerviosa y el estrés son situaciones síntomas que se presentan mucho en estas personas que traen ansiedad que traen sueños que traen otras cosas que también hagan condiciones de detección y aunque pareciera fuerte muchas personas que han pasado como hoy llegan a un punto donde la vida puede salir de esta situación de acoso y hacer su sitio entonces como lo mencionaba anteriormente también tenemos la otra o la otra parábola que sería la gestación de el impacto institucional cuando se habla de moro dentro de una organización no se dice fue tal persona en el tec hay moro en el tec acoso entonces por ejemplo dentro del proceso de selección si se pone la voz de que en la tec acosa porque tal escuela o en el departamento detecta cosas hasta el interno digamos los procesos internos uno dice no hay que participar y nunca había hecho porque ahí pasa esto cuando lo otro la persona le pasa entonces eso afecta la institucional tanto interno como externo se afecta la calidad de los servicios son personas que están tal vez ya una recepción está brindando un servicio al cliente con temor que puede llevar más errores puede llevar más errores afecta las relaciones y el trabajo y aquí es algo muy importante porque no solamente es que 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 el acoso recae sobre otra persona ¿verdad? y punto sino que muchas personas son espectadoras de ese acoso ¿verdad? entonces son aquellas personas que se quedan calladas porque para que no me toque a mí porque si yo hablo mañana soy yo ¿verdad? y todas esas cuestiones se presentan en nuestro el impacto institucional se afecta el compromiso obviamente cada una persona desmotivada va a dar un entendimiento la productividad afecta la recuperación institucional selección o en otros procesos digamos propiamente de la de la cultura institucional donde se puede llegar a pensar que es una institución enferma así como también que se aumenta la probabilidad de accidentes ¿verdad? por la misma desatulación o la misma situación de estrés o otras que podría traer bueno nuestro interés hoy también es que ustedes conozcan nuestro sitio web www.tec.seg.seg que sería la página institucional con el stash de la idea sería que ustedes puedan alejar de esta plataforma nosotros tenemos la idea de que nos logramos hasta nada nada es que nos comenten si están viendo la página porque hay que hacer el switch ahí se hace directo no sé si nada vamos a acompañar a los también yo trato de ingresar por aquí pero es que nos digan los del zoom si ven ya el sitio web que le comenten es que nosotros pasamos de la presentación al sitio web ya ya va a pasar ahí a la otra tal vez para los compañeros que se están comunicando con nosotros por la vía del zoom que puedan ingresar a www.tec.ac.cr barra inclinada unical para que nos puedan ir siguiendo ahora igual los compañeros que estamos acá pues ya van a ir viendo cómo vamos a transitar por la página esto es para que también puedan reconocer que la unidad dentro de todo el proceso de organización planificación una vez que existe y que ya nos tiene a nosotros como personas funcionarias tenemos todo un tema de recursos para que ustedes puedan revisar esta información puedan entrar a revisar qué hace la unidad cómo pueden comunicarse con nosotros incluso ahí van a ir viendo que tenemos todo un proceso para denunciar les facilitamos lo que sería para nosotros como una guía ¿verdad? ¿qué cosas tengo que considerar si voy a hacer una denuncia? ¿qué datos me van a pedir? ¿qué tendría yo que tener documentado? entonces ahí ustedes van a ir viendo en el sitio web que podemos navegar no solamente para informarnos y educarnos y educarnos sobre el tema sino para también reconocer mi derecho de cómo yo accionar ante una denuncia sí, muchas gracias 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 por el señalamiento efectivamente lo que tenemos es que conozcan la página web conozcan por ejemplo el reglamento propiamente acá podrían ustedes ingresar y ingresar igual nosotros lo hemos tratado de presentar en este en esta presentación en esta presentación este por ejemplo hacia donde se va el quinto donde hay el sexto al artículo 12 para la función de la unidad pero en este ustedes también pueden conocer igual acá pueden encontrar algunas preguntas frecuentes en el tema de la urgencia puede haber perfil en todos los otros en las partes integradas pero nos interesa realmente que conozcan el tema de cómo denunciar lo que yo mencionaba podemos ingresar tal vez antes de ingresar ahí Nelson es importante dentro del apartado de preguntas frecuentes que si ustedes tienen alguna pregunta que no esté ahí y no se haya respondido no la hagan llegar al correo de la UNECAR ¿por qué? porque ese espacio se alimenta de todas estas preguntas que nosotros tenemos sobre el tema y que puede tener algún otro compañero o compañera y que cuando entre ahí tal vez se le resuelva su duda y nos pueda incluso contactar a nosotros si necesita que se le explique más pero tratemos de alimentar como personas funcionarias en esta comunidad todo lo que sea necesario en ese espacio de preguntas frecuentes no hay preguntas raras ni lógicas ni equivocadas son las preguntas que nos van a nacer frente a un riesgo psicosocial que aparentemente es desconocido pero que data incluso del siglo pasado desde los años 80 cuando ya se le da nombre y apellido ¿verdad? entonces sí para nosotros es importante que cuando entren ahí si ustedes tienen sus propias preguntas y no están por favor enviarnos un correo solo con la pregunta si usted no quiere explicar nada ni poner nada díganos y esta pregunta que yo tengo sobre acoso laboral perfecto nosotros la ponemos la respondemos en el espacio de preguntas frecuentes ok bueno por acá si ustedes pongan presentación para que por acá no se emocionan como podrían estar les decía que parte también de la objetivo de esta sesión es que ustedes sepan de cómo se han realizado la dilución la idea es el día que no vamos a reconocer en este momento digamos en relación a esto pero que conozcan en la página con la que ustedes investigan cómo denunciar digamos nosotros lo destruimos de cuatro pasos ¿verdad? igual están las etapas de la dilución de la dilución de estos links de estos enlaces donde ustedes por ejemplo podrían ver cuál sería la participación de la unidad en cuanto a la dilución y la dilución de la dilución por ejemplo todo esto está normado en el tratamiento en la etapa dos ¿verdad? sobre la aplicación por ejemplo de cuando inicia ya la investigación cuando se hace cuando aplicar el oído popular y en la etapa tres final acá nosotros señalamos una manta de denuncia que es un instrumento tipo guía exactamente como referencia la idea es que si una persona va a presentar la denuncia hasta allá en el descarga arriba puede enviarse a través de este documento ¿verdad? para la persona de la denuncia es una guía ¿verdad? no es un formato pero sí una guía en cuanto a la preocupación que debe porque principalmente en esta parte los detalles de los hechos de los hechos de los testigos es muy necesario es muy necesario no es solamente señalar o ajustar una prueba sin detallar en este caso estas esta descripción de 8 de duro y dos de los hechos entonces eso en relación creo que es la de la denuncia ¿sí? me dicen la compañía que puede hacer el enlace ok el enlace para para meterse a la página ajá el del tech www.tech.ac.cr barra inclinado un ecato pero ya debería ser la pantalla ¿verdad? si no está compartiendo el nivel de la pantalla sí porque lo que yo quería hacer era copiárselas si ya se las vamos a poner igual para que nos sigan y les quede ahí solo quede la 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 correcto ahí se las estamos copiando ya en el listo muchas gracias ahí está vamos a ver ahí está creo es que estás en la otra página igual a los que ya están entrando ahí desde el Zoom al sitio de la UNECAL pueden ir siguiendo esto que les íbamos diciendo que se van a encontrar la primera parte de la página si empiezan a explorar van a encontrar cómo poner una denuncia vayan abriendo cada uno de esos espacios ahí van a encontrar en cómo poner la denuncia las etapas uno dos tres entren a cada cajita de las que están en el sitio web y en donde dice acta ese es un word que pueden descargar que es nada más una guía como para que ustedes vayan teniendo en consideración qué se les pediría si quisiéramos nosotros hacer una denuncia la denuncia por sí misma no implica que ya haya un caso y que nosotros vamos a ir a investigar y a sancionar a alguien implica su derecho a que se revise su situación en términos sociales don Roberto eso es lo que me ayuda a decir digamos yo el proyecto es un proceso puede ser de toda la vida marquísimo entonces yo supongo que mi pregunta es una persona así se le está acosando entonces pero tal vez no tienen suficiente evidencia puede acercarse y ustedes le hagan una asesoría para que la persona la idea de que acaban lo están haciendo o no esa pregunta es buenísima ¿por qué? porque la unidad no puede ser pues y parte entonces usted puede acercarse a nosotros puede exponernos su situación y nosotros lo que no vamos a hacer es emitir un criterio eso sí pero sí podemos decirle entre a la página revista esta información ve a ver si con esta guía o facilitación usted puede ir documentando algunas de estas cosas no tiene que tenerlas todas el móvil es violencia psicológica y recuerden que la violencia psicológica es muy difícil de probar porque yo no tengo moretones ustedes no me van a ver a mí pateada y golpeada y desgreñada porque un compañero o una compañera me agarró y me jaló por todo el campus y entonces yo termine en medicatura forense con todas mis lesiones documentadas yo me voy a deteriorar como persona funcionaria voy a dejar de ser la misma persona funcionaria que alguna vez alguien conoció voy a tener cambios en humor voy a tener cambios en mi atención en mi forma de trabajar que de alguna manera vamos a tener que evidenciar que a nosotros también nos toca como unidad ahí sí acompañar y revisar si esto que ha venido pasando pedir la valoración que le han hecho en el CAIS la cantidad de incapacidades que usted haya tenido su récord de salud como persona trabajadora ¿por qué? porque hay un antes y un después de que a mí me empezaran a dañar de que a mí me empezaran a orquestar este acoso laboral entonces sí puede ser que usted no se lo aprueba o sea que usted no que lo suyo no sea un tema directo de que tengo correos de morándulos pero sí tengo una situación de deterioro personal que podemos ir probando que tiene que ver con la relación que yo manejo con unos compañeros con una jefatura con compañeros subordinados o a mi cargo y que puedo ir evidenciando en un proceso de deterioro por eso la palabra que usted usó es importante proceso el móvil no me lo hicieron hoy y ya yo me terminé lesionada para haber lesión tiene que haber continuidad en el maltrato que yo sufro como persona trabajadora la ambivalencia el desgaste la forma en la que hablan conmigo todo lo que explicamos muy rápidamente en esta introducción a lo que hace esta unidad especializada pero en la parte legal necesitamos una recuperación de algo su propio relato puede ser una prueba por eso el acta es importante en materia de lo que ahí se presenta gracias bueno no sé si puedes también ampliar en relación con la parte que mencionaba Roberto es que claro con todo gusto desde la parte meramente legal siempre es importante y ese es un principio que casi todos los abogados conocen que lo que usted afirma usted lo debe probar entonces entre más sustentada esté una denuncia para nosotros es mucho mejor además de que en este caso va a haber una persona que va a ser investigada y esta persona también tiene derechos y un derecho de esa persona es conocer exactamente de que es que se tiene que defender no es nada más que yo llegue y diga mi jefe me acosa laboralmente y yo vaya a salir ¿verdad? de la comunidad a investigar qué es lo que está pasando ahí ¿no? y que yo no le vaya le vaya a un traslado a ese jefe y diga usted acosa ha sido denunciado que acosa laboralmente y ha podido no estar lo que está defiéndase no así no funciona eso estoy hablando del punto de vista jurídico donde también está involucrado digamos el derecho de la persona investigada con certeza de que se va a atender entonces en este caso cuando nosotros le pedimos a la persona el unciente precise lo mejor que pueda y sustente comprueba lo que ella está diciendo es básicamente para nosotros dar una mejor manera en esta parte post-aigua y ahí es donde entra en la parte que parece subjetiva si yo no tengo correos electrónicos esta persona que yo he venido viendo lo que me dice y lo que me hace se ha cuidado muchísimo de no ponerlo en un correo electrónico de no enviarlo en un whatsapp de no dejar así como huella yo necesito escribirlo por eso la bitácora de incidentes es un recurso prioritario cuando no hay una documentación que institucionalmente lo pueda hacer tal día a tal hora en presencia de tales personas en la cercanía de la soda entrando a la institución detrás de tal lado donde sabe que la cámara no nos ve ese tipo de cosas nosotros necesitamos confrontárselas a una persona que recibe la denuncia aquí dicen que en estos lugares en estas situaciones bajo estas acciones pareciera que hay una lesión hay un acoso hay una opción y esa persona se va a defender esa es la parte difícil de esta valoración y algo digamos que la gente no sabe es que cuando usted propone un testigo no tiene que haberse reunido con ese testigo y decir necesitar acuerdos de explicar porque como dijo Ingrid ahora muchas veces todos saben todos saben que no hay una cosa si yo le digo a un compañero mira vos te apoyarías como testigo ah no yo les digo que eso no funciona así si yo soy acosado y yo digo él sabe y ya no saben yo nada más los pongo no les pregunto el órgano que va a investigar lo llama en punto ese es un derecho que tiene también la situación la que denuncia y es una potestad que tiene el órgano que investiga el órgano dice una nueva en la milla los estudiantes cojo me dice el canal usted viene el testigo cuando llega ahí pues se le implementará las penas por el prejudo y todo esto y ahí se le interrogará sobre ese conciencia necesario entonces para que también tenen claro que esa prueba no es que usted la tiene que concentrar o la tiene que negociar usted la tiene ahí a mano sí todos los compañeros saben que digan lo que saben eso se puede hacer sí y bueno en relación también con la pregunta de Roberto esta unidad al realizar la investigación si no hay no podemos se preocupar entonces el trabajo prevé el objetivo que nosotros estaríamos organizando es la capacitación en razón de que las personas podran identificar que están en la situación de acoso y puedan también los instrumentos que nos funcionamos presentar esta atención pero nosotros no podríamos asesorarnos y después ser parte de la investigación entonces por ahí está el asunto también ya para terminar con el sitio web mencionarles que al final tiene un expositorio ¿verdad? donde ustedes podrían encontrar algunos videos que ya se han trabajado con este tema desde octubre del año anterior hasta este momento y que si quisieran pues ingresar a revisar las acción de lo que son los proyectos ecosociales y la charla en el grano que se hizo en octubre del año anterior la unidad ya para terminar con el espacio de juntas pero antes de pasar a este espacio quería comentarles en general ¿no? que parte de lo que nos corresponde a nosotros como unidad es también la evaluación de los proyectos ecosociales que nos mencionaba en su presentación la discriminación y más de AVE2 que es parte esencial de nuestro unidad para ello nosotros estamos realizando una evaluación en los centros académicos en campos tecnológicos este y la idea de esta visita es precisamente solicitarles que participen en esta evaluación es un enlace que se va a partir de don Roberto para que el dejo el director ya se situó con una invitación a esta actividad este no comunique a todos los demás y invitarles es de manera voluntaria si lo cual necesitamos una representación fuerte parte de la del campo del centro académico para poder tener validez datos que nos están dando y este invitarles a estar abiertos durante una semana la idea es que cierre el próximo viernes el próximo viernes ¿verdad? en función de que son veinte personas ¿verdad? ¿se no entiende? son veinte personas entonces lo tendremos a ver durante una semana y Roberto sería quien va a circular esto va en función de esta evaluación de los medios sociales si tuvieran alguna otra pregunta nosotros estamos por aquí no sé si los compañeros todavía están conectados si alguien ha dejado alguna pregunta por ahí si no pues invitarles a que revisen el sitio web de la UNECAL a que estén pendientes de las informaciones porque como decía Nelson tenemos una pregunta de alegría tenemos preguntas si vamos a explicar a un indicador entonces es muy interesante vean es muy interesante en términos como dijo Luis que nos acuerpa legalmente no tenemos una ley pero el país cuenta con normas técnicas en el dos mil veinte sacamos a la luz digo sacamos porque yo o parte de otras acciones vicepresido el comité técnico nacional de factores psicosociales junto con el consejo de salud ocupacional y a nombre del ministerio de trabajo se a falta de normativa o a falta de regulación se generó una norma técnica la primera sobre riesgos psicosociales para conocer qué es esto de los riesgos psicosociales y otras dos específicas una para normal el burnout y otra para normal el móvil ahora en la jurisprudencia tenemos importantes votos de la sala segunda sobre la materia del móvil en los casos en los que se ha sancionado y se ha dado el voto a favor de las personas víctimas y con respecto al convenio ciento noventa lamentablemente nosotros formamos el pequeño y reducido grupo de países siete para ser específicos que no votó el convenio ciento noventa es decir negó la ratificación lo votó en negativo que hizo el ejecutivo de esta administración que todavía está vigente enviar a la asamblea legislativa un proyecto de ley específico para la ratificación del convenio ciento noventa que tampoco se llevó se llevó a plenaria entonces en el mundo somos de los únicos países poquitísimos siete que no ha ratificado el convenio ciento noventa la exigencia como ciudadanos y ciudadanas y como personas trabajadoras es a que se ratifique el convenio ciento noventa pero eso no niega nuestro derecho a tener espacios libres de violencia y por eso es que el tecnológico tomó la difícil decisión aunque a nosotros como funcionarios y funcionarias nos parezca ambivalente por la cultura que haya en nuestras unidades en nuestros campos o nuestras sedes que como el TEC tiene un reglamento y saca una unidad así es para algunas personas el peor lugar para trabajar bueno lo peor sería que no tuviera una acción afirmativa para empezar a contrarrestar eso yo sé que es difícil creerlo y que uno puede sentirse muy mal habría que estar en esos zapatos pero para eso existe esta unidad sí somos uno de los poquísimos siete países que no ratificamos el convenio ciento noventa pero no estamos desprotegidos como lo explicó Luis en términos del beneficio a la salud ni tampoco estamos desprotegidos en términos de los derechos que tenemos como personas trabajadoras a un espacio decente seguro sano para eso es que la unidad a partir de la próxima semana entrará con su fase de divulgación sobre lo que es y no es acoso laboral y tendremos un foro en el marco del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo que es el jueves 28 de abril donde hablaremos del acoso laboral en nuestras instituciones en latinoamérica y en iberoamérica para que también tengamos una mirada de cuáles son los retos que tenemos en estos aspectos y seguiremos trabajando yo les garantizo que escucharán mucho de nuestra unidad especializada de aquí en adelante pero requerimos de ustedes porque la cultura de prevención y de paz es exclusiva de las acciones que hagamos también de manera independiente exijamos que no se nos violenta y no se nos maltrata para eso la invitación es a que conozcan a qué estamos de qué estamos hablando cuando hablamos de móvil o acoso laboral en el TEP muchísimas gracias muchísimas gracias por la atención y por acá nomás que una pregunta que quisiera felicitar porque realmente hay un poco que se me tiran en el trabajo la verdad es que no se está totalmente con el acoso laboral y a veces a ustedes por la escucha por la escucha muchas gracias igual quedamos a la orden igual quedamos a la orden y bueno no 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 Gracias.